Buenas tardes y bienvenidos a este día de sesiones que están haciendo con la revista software guru en realidad sabemos que son conferencias virtuales que se van a estar trabajando y yo creo que no les cuesta nada de vez en cuando darles ahí una una palmadita vale una mención o algo al equipo de la revista software guru que la verdad este estos eventos ustedes saben son para compartir conocimiento son gratis no cuestan nada y la verdad es que pues es una lata organizarlos o sea es complejo entonces yo siempre los invitaría que agradezcan este agua aquí nos está acompañando karen pero también pedro fernando y muchos otros que no conozco porque son eventos que nos dan mucho como desarrolladores vale y además este estar este participando en la comunidad les da pie a saber qué es lo que necesitan vale para más adelante igual si esta charla no les gusta u otros temas coméntenselos para que ellos este pues descarten o también apunten a su lista de pendientes vale entonces sería muy importante eso por mi parte entonces karen ya puedo iniciar todo bien no hay ningún problema si jose ya podemos iniciar con la conferencia ok vale muchas gracias pues bueno chicos bienvenidos vale veo que vas donde méxico tal no se preocupe les voy a preguntar eso y hoy venimos a hablar de la seguridad y android y bueno en el título yo puse puede ser peor que jorge parker no lo sé si algunos de ustedes se apuntaron porque vieron android porque vieron seguridad o simplemente porque a lo mejor era la que más les llamó la atención pero vamos a esperar que no se aburran vale algo que me importa mucho es no centrarnos específicamente en una temática sino abarcar varias cosas hoy vamos a estar hablando sobre dos temáticas principales vale que se pueden ver en el título entonces mi nombre es jose luján vale si quieren estar en contacto ahí está bajo mi twitter que es arroba jose de luján y gmail también es jose de luján arroba gmail punto com y mi facebook también es jose de luján o sea todo lo que me quieran buscar si les debo dinero o algo me van a poder encontrar ahí no entonces no creo que que nos perdamos vivo en la ciudad de cancún o sea que digo soy del distrito federal y vivo en la ciudad de cancún pero igual si algún día me quieren contactar para algo ya saben que aquí están es cualquiera de estos medios para para contactarme vale y como les comentaba al principio me interesa hablar de dos temas y se los pongo aquí en colores para que se entienda desde el principio vamos a hablar de android y de george parker este si se dan cuenta no está el tema de seguridad hay cuál en este título hay truco entonces ahorita vamos a platicar un poco sobre sobre esto este chicos antes de comenzar una preguntilla de dónde son me pueden poner de dónde son si no sé madrid méxico este cualquier ciudad pónganme vale quiero ver la mayoría de opción de méxico miran ahí hay uno de colombia que es edwin vale lázaro cárdenas michoacán de cancún hay alguien mira qué cosas bogotá méxico méxico mucho puro mexicano vale ojalá que también se animen a personas de otros lados a participar vale tienen digo aprovechando twitter facebook siempre es bueno que los inviten mira de perú vale porque ahorita van a ver por qué les pregunto así me interesa que haya personas de varios lados y ahorita les comentaré por qué entonces muchas gracias a todos los que me están contestando vale les agradezco este a lo mejor pueden pensar que soy latoso que los estoy molestando pero a todos miren hay uno de españa uno perdido de españa que bueno no no importa que sea uno pero que vengan si yo les agradezco mucho a ustedes que vengan y que participen vale y yo les hablaremos hoy de tema de android y de george park para comentar vale primero tenemos que saber quién es george parker eso es algo que digo va a dar el centro a esta charla vale que me interesa les comentaba yo que aprendamos que no nos aburramos y que aparte se lleven un aprendizaje de esto entonces george parker vale es una persona común y corriente así como nosotros como ustedes y como yo a qué me refiero con eso no es un hombre que a lo mejor van a encontrar mucho en la historia de la informática no es un hombre que va a resaltar así en los libros de texto vale es una persona común y corriente pero tiene algo vale que todavía hoy en los en nuestros días y a lo mejor existiera nos vamos a dar cuenta de lo gracioso que puede ser esto sea de lo gracioso que puede ser la gente la gente humana vale vamos a dar cuenta de las cosas vamos a comenzar entonces hablando de que todos me imagino que ubican esta imagen que yo les estoy poniendo no todos lo ubican todos saben qué significa esa imagen si no me imagino que es de las pocas cosas todos conocemos el logo de la coca cola todos conocemos el logo de google o sea no no creo que nos perdamos bueno qué les parecería lo va a poner si empezamos bueno si empiezo a preguntarles vale por ejemplo en el caso número uno alguien sabe dónde está la fuente de neptuno alguien sabe qué es la fuente de neptuno hay gente europea por ahí alguien sabe si dice me dice carlos sí y dice marcos exactamente me dice marcos enríquez un monumento en españa perfecto vale digo para los que están en otros lados alguien sabe cuál es la plaza san martín me imagino que por el nombre es común pero si tenemos amigos de sudamérica alguien sabe dónde está la plaza de san martín por ahí vi a alguien que sí debería de saber no hay ningún amigo peruano por ahí no de perú exactamente dice shayla exactamente de perú ok bueno en méxico tenemos algo que se conoce como ángel de la independencia no todos todos ubican el ángel no cuando eso de que méxico gana o algo vamos todos y corremos vale ok y el capitolio nacional me imagino que también lo ubican los amigos que están bueno los amigos que son de sudamérica algún específico hay colombianos por aquí vi hace rato que sí por eso les preguntaba la nacionalidad por eso estoy hablando de esos lados vale entonces porque estoy hablando de esos monumentos y por qué tengo la imagen de la torre eiffel se imaginan que ustedes pudieran comprar la torre eiffel se imaginan que alguien pueda comprar el ángel de la independencia se imaginan que alguien pueda comprar porque estoy hablando de eso porque son monumentos que más o menos ya todos identificamos y es obvio que los monumentos no todos a nivel mundial hay algunos que sí son de una persona en específico y los donó vale o sea si hay gente que tiene ese billete pero hay un asunto aunque tú tengas el dinero probablemente no los puedas comprar vale eso es algo muy importante porque se consideran patrimonio de la del país se considera patrimonio de la humanidad por muchas razones bueno hay un asunto muy importante esta imagen que sigue es la mejor imagen que pude conseguir vale este por ahora no tengo en mi repertorio de viajes este una imagen del puente de bloque pero yo tengo aquí una imagen vale y esta imágenes de ese puente este puente si lo sabemos está en nueva york y por ahí de 1880 entre 1900 en 1880 y 1930 hubo una persona vale que se le ocurrió vender el puente vale y no sólo venderlo una vez para que nos demos una idea sino venderlo alrededor de se calcula vale eso es se calcula sea probablemente y hay más o menos se calcula que se vendió alrededor de 4000 veces poco más poco menos entonces se imaginan que alguien en méxico vendiera el ángel de la independencia 4000 veces en este periodo de años que estamos viendo de 1880 a 1930 significa que si sacamos cuentas lo está vendiendo al menos 34 veces a la semana o sea a la semana me estoy agarrando a alguien que tiene ese billete y que me lo puede comprar y me lo y me lo compra vale el negocio era el siguiente yo venía y te decía oye tú tienes tanto dinero pero qué crees yo soy constructor vale yo 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 soy un arquitecto soy una persona de la construcción yo no soy un empresario entonces pues yo construí el puente vale ahora lo que me interesa es puedes recuperar lo que vendí o por lo menos no perder tanto porque yo quiero hacer este negocios por otro lado del mundo piensa en esto es un puente por donde pasan miles de personas al día y donde tú podrías si fuera tuyo cobrar un peaje entonces si tú cobrarás un dólar o lo que tú quieras esto te llevaría a ti a hacerte millonario vale entonces esto es muy importante porque esto es esto suena ilógico yo lo sé suena y bastante ilógico y a la mejor ahorita nos estamos riendo y decimos es una tontería bueno eso no tiene mucho tiempo que pasó vale o sea 1880 1930 y más adelante ahora viene un detalle estamos jugando con lo que piensan las personas estamos jugando con el conocimiento que tenemos estamos jugando con cosas que sabemos y que otras personas no saben y había gente que lo compraba y saben cuando se daban cuenta que los habían estafado cuando ya estaban montando ellos ya estaban ya habían mandado a hacer su caja de peaje ellos ya habían mandado a hacer si ya estaban cerrando el puente para hacerlo llegaba la policía le decía oye este puente no es tuyo vale entonces con esto quiero abrir la charla vale para que se dé una idea de que no está tan loco usa el tema de seguridad no es tan loco decir que que hay que aprovecharnos del conocimiento de las personas pero algo muy importante yo creo que queda más en la personalidad de cada uno de nosotros este sacarle un provecho o simplemente ir por la vida siendo cabrones vale yo siempre recomendaría no hacerlo por otro lado también durante esta charla lo que voy a estar este voy a estar comentando hay herramientas de las cuales no voy a decir su nombre y es por ética vale yo sé que alguno va a decir ah es que no me gusta lo siento mucho vale tampoco me va a quitar el sueño pero hay cosas que son muy delicadas vale y no las voy a pedir pero hay otras que si hay otras que las vamos a compartir es obvio si ponen atención a la charla se van a dar cuenta de los nombres de las herramientas no les voy a mentir tampoco se va a ver o sea va a ver cosas evidentes que no van a necesitar que yo diga el nombre vale es muy fácil googlear digo tenemos tanto 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 procesamiento de información que es muy fácil que ustedes encuentren las herramientas vale pero tampoco se trata de darle o colgar medallas a gente tramposa gente ladrona vale pero si es importante informar entonces eso me importa a mí mucho una de las cosas que tengo como objetivo el día de hoy es informar de cosas que pueden suceder vale eso es lo que lo que me importa no tanto que ustedes esté aquí salgan y vayan haciendo no sé hacker si quieran estafar a las personas la verdad es que espero que la información que vaya a compartir se utilice como método informativo y no tanto para andar esté jodiendo a medio mundo vale entonces es muy importante esto vamos a comenzar entonces con la parte la seguridad en la parte de seguridad vamos a estar hablando entonces en específico de android y de la seguridad yo espero que ustedes lo van a poder ver al final no tuvo un buen fin como en muchos de los casos de las personas que se dedican a atacar este oa o estafar gente o abusar de lo que saben va a abusar de otras personas lo encerraron al final como era la tercera vez que lo encerraron este lo mejor fue este lo le dieron cadena per pueta o sea por por estafar gente le dieron cadena para que sea una idea y ya al final creo que no no pudo ni siquiera pagar 10 años le dieron 8 años luego se murió le dieron ya muchos años pero solamente pagó 8 si no me equivoco 8 9 años lo lo reventaron ahí en la cárcel y ahí se quedó vale entonces esa es una buena metáfora para que vean que no hay que ir por la vida haciendo cabrones vale es muy importante que bueno aprovechen su conocimiento y si saben tanto pues no es que hagan el bien pero a saquen ganancias de algo que sea legal vale eso me digo a todo el mundo del desarrollo creo que siempre nos viene bien gente con talento y que venga con ganas ahora porque hablamos de android en este caso de seguridad es obvio antes de comenzar con toda la parte de específica de la seguridad que tenemos que manejar cifras vamos a estar manejando cifras y es muy importante que entendamos que android representa 80% más menos vale de todo lo que tenemos que ver con telefonía móvil si se dan cuenta esto es mucho a nivel mundial son muchos números y aquí viene un detalle muy importante todo el mundo alega es que es mejor que es más seguro android guayos y vamos a trabajar 60% más menos se tenga muy en claro que no es no es este exacto o sea hay que entender que puede ser un poco más puede ser un poco menos por eso les coloco el signo más menos puede ser 85% en algunos países en otros países puede ser 70 pensemos mucho en la parte de ejemplo españa y méxico en méxico se usa mucho más iphone que en españa en iphone anda entre el 58% aquí en méxico representa normalmente más del 10% 13 15 por ciento por eso está el signo más menos o sea no estoy diciendo que a nivel mundial sea una regla estoy diciendo que en base a estudios que hay a nivel mundial yo lo que hago es revisar y decir bueno en un méxico dicen que es el 75 en españa dicen que es el 89 entonces yo saqué la media de este 80 vale en base a eso nada más o sea no es ningún número además de que esto puede cambiar para el 2015 para 2016 pero es importante entenderlo porque es obvio que si yo quiero atacar a alguien a quien voy a atacar al 80% o al 20% digo tengo más probabilidades de venderle el puente como el ejemplo que estábamos usando entonces yo voy a hacer esto voy a agarrar voy a intentar vender el puente a 20 personas o mejor intento vendérselo a 20 a 80 es obvio voy a intentar atacar esos 80 entonces para que pudiéramos comparar a android con otro sistema operativo a nivel de seguridad tendrían que trabajarse bajo las mismas circunstancias eso es muy importante para poder decir que android es inseguro quiero romper un mito bueno quiero a lo mejor convencerlos un poco de que no hay que pensar que todo lo que leemos en los blogs es mágico y es certero de que es obvio que si hay más usuarios me voy sobre el de más usuarios porque va a representar más ganancias o sea es muy sencillo esto entonces ahora bien un punto importante no hay que hay que medirlo siempre en las bajo las mismas circunstancias si no son las mismas circunstancias es es el resultado es engañoso siempre va a ser engañoso porque no vamos a darnos cuenta entonces de cuál es en realidad el grado de seguridad del grado de mejorar el grado de de rendimiento o sea no se puede vale entonces eso hay algo que debemos de controlar por otro lado tenemos la parte de que siempre vamos a tener que pensar cuando estamos trabajando con la parte de seguridad que hay que plantearnos un objetivo vale siempre vamos a tener que estar pensando en objetivos y el objetivo de la parte de seguridad en la mayoría de los casos es hacer dinero vale así nada más esa es la verdad hay que hacer dinero entonces esa es una industria a la parte de seguridad es una industria no se nos olvide que por diversión pueden pasar cosas vale porque por por conocimiento también pero el motor más grande que puede mover en una industria es el dinero y va a ser siempre el dinero vale hasta ahora hasta el 2015 lo puedo lo podemos este asegurar entonces el tema de seguridad va a estar siempre digamos sustentado por la parte de seguridad de dinero perdón y esto significa que ya que tenemos como objetivo cuando estamos pensando en violar alguna norma alguna seguridad va a ser el dinero viene algo importante vale plantear objetivos que son secundarios vale plantear los objetivos secundarios en donde vamos a poder encontrar que podemos tener muchos objetivos secundarios los objetivos secundarios pueden ser por ejemplo atacar los sms de un teléfono vale entonces ese sería uno de los objetivos que podemos trabajar otro de los objetivos que también podemos este tener como secundarios es la información llegar a obtener información que nos puede ser útil o que la podemos vender o que simplemente queremos enterarnos de algo vale entonces al final es otra vez un objetivo secundario porque yo quiero la información para después hacer dinero ahora otro objetivo secundario que también vamos a manejar puede ser la publicidad todos sabemos que en la actualidad hay muchos modelos en donde se te paga por publicidad google de hecho tiene modelos por de pago por publicidad en donde a veces pues yo te muestro una imagen tú le das clic y te mando a otra publicidad o sea yo te mando a que compres tú no sé carritos y cuando le das clic te mando a comprar armas no un ejemplo entonces hay publicidad también de ese tipo o sea otra vez volvemos a la violación de algo que se tiene pensado pero al final con el objetivo de lograr clics lograr vistas impresiones de pantalla y yo poder hacer finalmente dinero y otro objetivo el último que voy a mencionar el día de hoy va a ser el del espionaje el espionaje es un es algo muy bien pagado porque es difícil hacerlo no cualquiera lo hace y actualmente con tantos medios electrónicos en realidad es que se ha vuelto más compleja la tarea o sea ya no es tanto seguir a alguien sino a lo mejor ya no necesito ni seguirlo solamente necesito estar este atento de lo que sucede y revisar un dispositivo revisar un correo revisar algo entonces cuando estemos hablando de seguridad vamos a estar pensando en esos objetivos y estoy hablando en específico de android porque por eso mencioné sms la información que tiene tu dispositivo la publicidad que puedo mostrar en tu dispositivo y el espionaje que pueda hacer en tu dispositivo esos son los cuatro objetivos que puede tener la seguridad cuando estamos hablando o trabajando sobre un dispositivo android y no hablo de teléfonos puede ser recuerden tablets también vale entonces esos son los cuatro objetivos que se pueden plantear cuando se está pensando alguien en aprovecharse de la seguridad en un dispositivo android para empezar nos empapar un poco más de esto vamos a hablar de este concepto el ransomware que este ransomware es como es un secuestro vale y eso es algo que vamos a estar este hablando ahorita no sé 5 7 minutos en donde la mejor traducción sería hola en la traducción que manejan en muchas fuentes de tecnología blogs o este wikis es como secuestro de información esa sería la traducción vale el ransomware sería un secuestro de información cómo funciona esto o cómo sucede bueno cuando tú estás en un teléfono vale y tienes información y estás este teniendo imágenes tienes conversaciones tienes este cualquier cosa cualquier tipo de archivo formato entonces llega algo no voy a decir ahorita nombres voy a poner que llega algo y te dice sabes que no lo vas a poder no lo vas a ver ya no hay forma de que tú lo veas a sola solamente que tú me pagues por otra vez yo dejarte verlo eso sería ya la digamos la forma el método en que rompemos o este o te permito regresar esos archivos a su funcionamiento normal el ransomware es algo muy común este de hecho en la parte de pcs de la computadora de información en correos también pero hasta hace unos 23 años se empezó a pasar a android y viene un problema muy grande normalmente guardamos información más delicada en un teléfono en la actualidad que en una pc porque a veces necesitamos el número de banco el número de cuenta este rápido la clave o el id de algo entonces ese es un problema muy grande porque en un teléfono tenemos a veces cosas más delicadas ya no quiero decir fotos porque digo con todos los escándalos que hay todos sabemos que las fotos se vuelve un tema más delicado entonces qué sucede con esto pues hay gente que se dedica a crear software crear aplicaciones en donde cuando tú las tienes ya en tu teléfono te bloquean ciertas y automáticamente ya no vas a poder abrir esto vale entonces viene un problema la pregunta normalmente es oye y es cierto pasa eso sí sí pasa eso bastante más de lo que pensamos otro problema que que vemos en la actualidad es que muchas personas dicen bueno mejor no pago porque si yo pago más adelante me van a volver a hacer lo mismo y me van a hacer voy a tratar de responder estas preguntas sencillas vale como suponiendo que las tienen me imagino que las tienen para ver qué es lo que se tiene que hacer en principio vale estos casos los primeros que se dieron de secuestro de información fueron se dieron en la parte esta de Ucrania por allá Rusia en realidad casi se asegura que fueron unos ucranianos vale que fueron los que iniciaron todo esto y después también hay gente en Rusia que estuvo haciendo esto hay muy pocos casos en español hay muchísimos más casos en inglés vale donde o sea que nos preocupamos un poquito menos que los americanos pero no significa que no lo haya si los hay de hecho el primero que se dio a conocer o digamos el más famoso de los primeros que se dieron a conocer es algo como la siguiente pantalla que les voy a compartir si se dan cuenta está en un emulador vale lo posemos en un emulador porque bueno es más seguro hacerlo así obviamente no lo voy a intentar con mi teléfono entonces estas imágenes van a encontrar de hecho muchas el número puede cambiar vale pero no dice nada la verdad es que no entendemos nada porque está este les digo en esas lenguas que les comentaba pero bueno si agarramos hacemos la traducción buscamos también hay blogs muy específicos de seguridad donde este tema se trata muy 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 bien entonces la traducción sería la siguiente eso que están viendo ustedes es esto que les estoy compartiendo ahora que dice cuidado su teléfono está bloqueado el dispositivo fue bloqueado por ver y distribuir pornografía infantil su filia y otras perversiones que en muchos casos no era cierto pero ojo en muchos casos si ahorita les platico porque luego dice para desbloquear necesitas pagar 260 localiza el punto de pago más cercano elija el método de pago ingrese ahí viene el número este redacted es en realidad el número que viene este número de cuenta el 38 0 9 8 2 no sé qué ese número y haga el depósito por tal cosa vale y luego al final te dice no se olvide de tomar un comprobante y notifícame esto vale entonces esto digo esa es la traducción de lo que la imagen que acaban de ver y en realidad esto sucede y si se dan cuenta al principio dice el dispositivo fue bloqueado por ver distribuir pornografía infantil su filia y otras perversiones viene un detalle que los primeros indicios de esta aplicación del simple locker así se va a conocer o así lo pueden encontrar es que se instaló se detectó en aplicaciones android que eran para ver pornografía entonces obviamente sabemos que al final no es algo legal o sea es algo que va a depender mucho donde se está viendo vale entonces al final de esto tú aceptaste muchas cosas muchos permisos muchos accesos a todo a tu teléfono y dentro de todo eso que aceptaste porque tú estás centrado en ver lo que quieres ver estos estas personas se aprovecharon de eso detectaron que normalmente las personas no revisaban los permisos dentro de esta aplicación y metieron este código para parar todo ¿qué archivos atacaba este tipo de simple locker? o sea la encriptación a veces se hace una encriptación o sea aunque tú quieras abrir el archivo tú dices bueno apago mi celular lo vuelvo a prender o tomo la SD me la llevo el archivo que está en la SD ya estaba encriptado vale entonces no hay forma de que tú lo hagas porque ya viene cifrado el cifrado que estaba usando era el cifrado AES entonces pueden buscar información es un cifrado estandarizado lo agarran en google teclean eso y hay forma de que lo vean pero hay hay un problema que archivos eran los que normalmente trabajaba eran archivos jpg png los doc doc x los word txt mp4 3gp y ya no me acuerdo al pdf también si es cierto y el gif y bmp entonces son más o menos esos tipos de archivos los que se encriptaban entonces tú ya no tenías forma de hacerlo ahora cuando tú reportabas el pago lo interesante de esto es que se conectaba o sea había una aplicación cliente que era la que tú tenías y una aplicación servidor que está del otro lado que la del servidor le manda la señal al cliente y el cliente ya automáticamente lo desencripta y listo ya está y esto hizo que fuera más difícil todavía de detectar el origen de todo esto porque usaba además este dispositivo bueno servidores que estaban que eran punto onion de esos de que se usan para tor entonces era más complejo saber quién fue la raíz de todo esto obviamente el anonimato lo logró lo logró durante bastante tiempo después ahí ustedes googlean un rato se van a dar cuenta que hay ya digamos nombre y apellido de algunas personas que estuvieron trabajando en esto pero al principio también no fue muy sonado el caso porque ustedes saben que atacaba aplica les decía yo a personas que descargaban aplicaciones de este tipo entonces normalmente no haces mucho escándalo porque tú sabías que si te estaba bloqueado tu teléfono era porque habías descargado una aplicación de este tipo y obviamente imagínate en tu trabajo decir oye me bloquearon el teléfono y tú sabes que lo bloquearon porque estabas viendo alguna aplicación de esto entonces no fueron tan tontos al momento de hacer la aplicación o hacer este tipo de estafa pero sucede entonces este es un tipo de las estafas que se nos vamos a poder encontrar en la red creo que estas a lo mejor de las que menciono una de las más conocidas y si quieren buscar a lo mejor más información se puede trabajar de hecho hay muchos proyectos en github hay muchos proyectos que tienen el código de que lo puede hacer les decía yo trato de que la información que le estoy pasando es para no quiero exagerar para el uso del bien pero por lo menos para estar informados vale y prevenidos sobre todo ahora vamos a hablar sobre un tema interesante que es el android rat el android rat o la traducción sería bueno aquí me equivoqué vale pero bueno vamos a manejarlo como el acceso remoto a android esa sería la traducción como tal el acceso remoto que en este caso es acceder al teléfono y controlarlo esa es la clave de lo que estamos buscando con este tipo de acciones cómo funciona el acceso remoto que es el acceso remoto bueno el acceso remoto a lo que se refiere es a poder controlar el teléfono hubo unos chicos otra vez otra vez por allá por por ucrania por sí exactamente por ucrania que para un trabajo escolar hicieron una aplicación en donde tú instalabas la aplicación el apk este es de las aplicaciones que no les voy a compartir porque es mucho poder vale por ponerle un nombre es mucha información la que se puede obtener pero tú instalas el apk tiene una característica muy importante este apk este apk automáticamente no se ve en la aplicación como todas las aplicaciones que ustedes instalan todas me imagino las que deben tener no sé o sea se muestran en ustedes han visto cuando entran aplicaciones tal y se muestran las aplicaciones que tienen instaladas bueno esta tenía una característica de no mostrarse vale entonces es muy importante que 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 esto o sea lleva un nivel más alto el tema de seguridad porque no es ya estando ahí no se detecta no te aparece ahí en tu teléfono para trabajar entonces tiene un problema no está ahí o sea tú está en tu teléfono pero no la puedes ver la hay otras formas de verlo obviamente existen aplicaciones digamos a la inversa aplicaciones que te permiten ver todos los procesos que se están ejecutando te vas a encontrar un proceso que probablemente ese proceso te dices a ver este proceso no es una aplicación que yo descargue entonces estos chicos la hicieron como trabajo eran dos personas hicieron porque maestro se les pidió una aplicación no es no no esa pero algo del tipo algo que pudieran hacer algo interesante estos chicos lanzan la aplicación y lo interesante de esto es que esta aplicación crece tanto y hay ellos lo que hicieron fue sacar el código lo liberaron por decirlo entonces lo compartieron muchas personas tomaron el código lo empezaron a acoplar para trabajarlo con sus servidores para hacerlo y al final ya se tienen ahora en la actualidad un montón de clientes en windows o sea yo tengo la pca tengo aparte mi que está mi cliente en windows y lo que hago es conectarme al teléfono que tiene la pca que está infectado entonces cuando tú tienes ya la pca automáticamente te vas entras sales lo que tú quieras y yo puedo solicitar vean lo que se puede solicitar se puede solicitar las imágenes se puede solicitar los mensajes puede solicitar las llamadas se puede solicitar el gps en realidad no quiero exagerar pero se puede solicitar absolutamente todo lo que tiene el teléfono puedo saber en dónde estás ahora puedo saber a dónde fuiste puedo saber qué imágenes has tomado todo se puede todo 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 se puede por eso les decía es algo que no no es este o sea no es algo a la ligera es es mucha información te me acuerdo creo que también este tú puedes tomar una foto sin que tú lo sepas te puede grabar el audio de dónde estás o sea yo le digo graba el audio ahorita y si estás en el cine si estás cenando se escuraba creo que un tiempo determinado de o sea de segundos entonces es 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 delicado vale entonces no 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 es algo que se toque a la ligera entonces esta aplicación se liberó hay muchos cursos actualmente eso es lo raro no sé si raro lo triste hay muchos cursos de seguridad en donde te dicen a es que yo tengo una aplicación que hicimos nosotros en la empresa mentira esa aplicación la hicieron esos chicos ucranianos la liberaron y muchas personas se han dedicado a descargar la hacen su copia idéntica vale y cuando dan los cursos se dedican a venderla que es lo más triste que están vendiendo la aplicación y deja tú eso en realidad están no haciendo bien a la parte de compartir o sea están dando el curso te venden la aplicación porque sé lo que tú estás pagando por el curso y ya te dicen que está cuando a lo mejor en realidad pues son casos delicados digo lo entiendo si quieres atrapar a alguien que está haciendo alguna cosa pero no lo comparto por eso les vengo a platicar que existen estos casos y es muy importante que ustedes cuando instalen una aplicación normalmente tengan ciertos parámetros de seguridad al final yo voy a dar unas recomendaciones para que no tengan problemas en su bueno no puedo decirles que nunca van a tener problemas pero tratemos de evitar que tener problemas vale entonces yo voy a darles al final unas recomendaciones entonces en teoría cuando estamos con este tipo de aplicaciones nuestro android se vuelve totalmente manejable o sea que tenemos el poder del dispositivo porque vamos a poder hacer todo lo que hacíamos mandar correos recibir correos este grabar audio tomar fotos subir a instagram lo que ustedes quieran pero alguien más también va a poder hacer lo mismo con nuestro teléfono entonces eso les decía yo estoy hacia el nivel yo creo de los más altos en el tema de seguridad en la parte de android porque va a permitir hacer muchas cosas vale y no está muy cool que nos deje hacer tantas cosas después algo que vamos a hablar también bueno que se debe de cuidar mucho normalmente el droid ship este no les decía no sea no se me hace es peligroso obviamente pero bueno es algo muy fácil de evitar que en realidad es una herramienta que a mí me permite saber todo lo que está pasando en mi red o sea cuando yo me conecto a wifi si hay más gente conectada a este wifi con el droid ship yo puedo ver su acceso de facebook su acceso de twitter de linkedin bla 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 todas las redes sociales que ustedes quieran o sea todos los password que yo me estoy conectando a todo lo que estoy haciendo lo voy a poder ver eso otra vez hay cosas muy tontas de las que se puede evitar vale y vamos a hablar un poco más adelante de las recomendaciones que se puede hacer esta es otra forma de también violar la seguridad la privacidad de las personas y no solamente las personas ya estamos metiéndonos en términos de telecomunicaciones ya estamos violando la privacidad de una red a la que probablemente no tengamos derecho de hacer el sniffer que estamos haciendo en informática lo podemos encontrar o pueden saber más información si buscan el término de sniffer que va a estar siempre escuchando y va a estar tomando la información este es un ejemplo de una pantalla del droid ship en donde te arroja a ti el linkedin el facebook el ebay el stack overflow o sea lo que encontró vale tú lo tomas y ya después tú sabrás que haces con él en realidad les decía sean prudentes vale no no ya están pensando a quién mandar molestar y un punto débil en la actualidad de android o bueno lo que fue durante muchos años un punto débil de android es whatsapp whatsapp fue de las aplicaciones este más atacadas o más buscadas en el código malicioso en el hacker porque es donde la gente en realidad manejaba mucha información entonces el el término de bueno el concepto de whatsapp o sea de tener una charla y mandarla y que no tiene costo y esto hizo que muchas personas en realidad cuando se van a comprar un teléfono pregunten oye y este y tiene whatsapp porque si no no lo compro hasta hace unos años whatsapp no tenía protección o sea así tal cual a lo bruto estaba vale a en el hoy en día 2015 pero ya tiene un poco más ya está ya tiene protección pero aún así vale todavía se puede o sea hay formas y de hecho vamos a platicar un poco de cuál era lo que hace whatsapp ya no lo hace pero es importante saber cómo lo hacía cómo 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 funcionaba esto para empezar vamos a hablar de los permisos los permisos que se usaban para la parte de whatsapp para obtener esto los los mensajes que tú tenías dos permisos muy tontos y que alguien que ha desarrollado android se va a dar cuenta que son permisos que cualquier aplicación te puede pedir el permiso de read external storage y el permiso de internet o sea los dos permisos simples que cualquier desarrollador si ustedes han desarrollado android saben que estos permisos son muy comunes de encontrar creo que si ustedes revisan sus aplicaciones el 80% de sus aplicaciones tienen estos dos permisos ahora dentro de del conocimiento que deberíamos de tener de esta parte de whatsapp deberíamos de saber lo siguiente estas son las dos bases de datos que tenemos para whatsapp o sea la parte de mensajes y la parte de todo lo que viene en whatsapp vienen estas dos bases de datos en el mcg store y en el wa.db esto va cambiando porque porque antes les decía yo no estaba encriptada la siguiente la que ustedes ven como en la tercera línea que dice .db.crip ya usaba un método de encriptación bueno violaron ese método de encriptación whatsapp dice bueno lo violaron ahora voy a cambiar el método de encriptación por crips 5 violaron ese método de encriptación y ahora lo cambio whatsapp por crips 7 que es seguro pero todavía tiene sus detalles vale entonces eso es muy muy importante que bueno esto es lo que yo tenía que saber de whatsapp saber dónde estaba la base de datos y saber cómo se llamaba para yo poder acceder a esa parte vale entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros para para la parte de whatsapp o cómo se hacía en realidad sería la definición les voy a compartir este mi pantalla vale me dicen si ven código están viendo código chicos si déjenme nada más cerrarme vale ok también el código perfecto el código sería es muy sencillo cualquier persona que ha desarrollado android va a darse cuenta que no hay mucho que hacer vean que este es un main activity una actividad principal agregamos un progress diálogo para que vayamos viendo el proceso de lo que estamos haciendo y vemos que en el main activity lo que vamos a estar haciendo es new upload whatsapp .execute este código lo tenemos obviamente que definir nosotros pero ya está abajo este código lo pueden obtener de cualquier github yo lo voy a subir a mi github en un rato les digo actualmente como está así ya no sirve por el método de encriptación habría que hacerle otras cosas pero si funciona o sea hay cosas que se pueden hacer todavía este igual el día de mañana ya no vale y vemos que nos manda al execute no al que estamos aquí trabajando déjenme lo encuentro aquí al upload whatsapp este es el que yo me voy a tener que ir a buscar bueno bajamos para encontrarlo y nos vamos a dar cuenta que llegamos a él se nota luego luego que es un stent asintas o sea es una talla asíncrona a la que estamos extendiendo si han usado android las tallas asíncronas normalmente se usan para cuando se están subiendo o se están descargando archivos entonces se van a también se puede notar que esto lo vamos lo que vamos a hacer entonces es subir técnicamente lo que vamos a hacer es tomar la base de datos de whatsapp subirla a un servidor y después del servidor ya podemos hacer lo que nosotros queramos entonces para tomarla yo en el método en el onpro execute que voy a tener dentro del código de este de esta que estoy yo declarando del whatsapp voy a crear el progress dialog indicándole que vamos a empezar a utilizar la barrita esta de progresión vamos a empezar a trabajar y lo importante es que en el background en el doing background es donde yo coloco el código el código que se va a ejecutar esto vale es como yo voy a tomar esta es la línea de código para yo tomar la base de datos esta sería la línea de código para tomar este es el creep vale recuerden que había dos formas el creep cuando ya estaba encriptado y el normal el db y también tenemos el wa o el wa.db que es la otra base de datos en teoría son dos pero recuerden que esto ha cambiado y tenemos el creep 5 y el creep 7 entonces esto pues cambiaría lo que les comentaba se tendría que hacer y simplemente con un mainactivity.dis.bloodfile ya paso el archivo que acabo de yo bueno el string que acabo yo de utilizar y ya estoy haciendo la parte de subir el archivo ahora esto no es el código para subir esta es la primera parte en realidad yo me tengo que ir al al código donde dice upload file y lo vamos a encontrar aquí arriba este es el que se estaría ejecutando en esa parte y yo lo que voy a hacer es una conexión http este es código clásico de una conexión http utilizo un data output stream para poder recibir los datos y obviamente utilizo también un input stream los creo ahorita como nulo a todos porque no los voy a llenar simplemente bueno coloco al principio mi log y para empezar ya a configurar lo que yo voy a tener que descargar más adelante creo mis tres cadenas de texto estas cadenas de texto las las creo para más adelante utilizarlas nada más o sea este si las quieres poner directas las puedes poner directas no hay ningún problema creo mi enteros mis bueno tres enteros que es el bytes read bytes available y el available y buffer size que en realidad estos tres me van a servir a mí también como este cantidades que voy a trabajar creo un byte que va a ser lo voy a llamar mi buffer mi contenedor y luego le coloco un entero o sea un tamaño máximo del buffer que este este tamaño entero bueno saben que puede variar dependiendo del tipo de archivos que yo voy a utilizar en promedio pues para la parte de whatsapp este número que ya tenemos aquí nos funciona y bien no son pocos casos en donde se excede esta parte y hay que cambiarla luego viene una url string esta url vale es en donde o sea a dónde a dónde va a estar esto donde lo vamos a poner esto va a cambiar este viene del código fuente del principal que se colocó en git del que yo cloné esto vale pero hay que cambiarlo obviamente en el caso de que ustedes quieran otra cosa o sea ponerlo en otro lado y empezamos con la parte del código creamos la conexión una conexión url cualquiera la vamos configurando le decimos set do input true, set do output true y set use caches false vale es parte de la configuración nada más y empezamos con los request el request lo vamos a decir que vamos a utilizar en post utilizamos aquí el request property para el connection le decimos que la mantenga viva y empezamos a hacer más propiedades que tenemos que colocar esto en realidad es cosa de quiero decir casi casi copiar y pegar no tendría por qué cambiar porque ya viene configurado para que lo lo utilicemos con la parte de whatsapp obviamente si es otro tipo de archivos es otro tipo de cosas que buscamos lo tenemos que cambiar y finalmente empezamos con ahora con el dos en este caso para indicar que vamos a estar escribiendo los bytes que estamos recibiendo y finalmente con la parte de aquí vamos a estar creando el bueno definiendo el tamaño porque no sabemos exactamente el tamaño lo tenemos que empezar a definir y finalmente ya vamos a empezar a escribir el archivo estamos usando un while porque vamos a revisar mientras los bits leídos sean mayor a cero significa que no hemos acabado el archivo tiene bits por leer entonces siempre vamos a estar haciendo esta parte del código que lo que significa es que vamos a tomar el buffer vamos a revisar el tamaño del buffer vamos a revisar lo que teníamos vamos a revisar que lo tenemos y finalmente lo vamos a leer entonces eso es lo que estamos haciendo para finalmente empezar a colocar todo el código que vamos a necesitar de este lado y ya si se dan cuenta esto tiene que ver más con la parte de de los errores de manejar el catch o sea yo tengo cuando hago conexiones de la parte de afuera o hago cosas muy sensibles para android yo tengo que hacerlo con un try catch para que si en caso de que no funcione la aplicación no se crashe como se dice no se cierre así no se cierra automáticamente entonces yo tengo que hacer esa parte y finalmente vale ya verificamos bueno ya que tenemos todo esto vemos si si pasó o no pasó vemos en que problema me pudo causar recuerden que como es una conexión al final la tenemos que cerrar esta línea número 100 y ya tenemos nuestra parte de completa o sea la parte de subir el archivo recuerden que esto queda en un archivo vale o sea no es que ya está ya tengo descifrado esto entonces para poder descifrar esto ahora lo interesante es que tenemos un archivo php que es a donde se subió si alguien dice ah es que php no me gusta y ustedes son de esos que les gusta andar como el cucus clan persiguiendo php no pasa nada lo pueden hacer con otro lenguaje de programación lo pueden hacer con python lo pueden hacer con ruby con el que se les dé la gana con java también pero lo importante es esto tú ya tienes aquí el archivo lo estás recibiendo recuerden lo lees como cualquier archivo que estás leyendo sabemos que tiene una estructura que sería esta estructura la que tenemos que saber el type el size y el story o sea para poderlo manejar y finalmente agarramos y lo tenemos aquí vale entonces esto es muy sencillo esto que está aquí vale no es nada más que html tonto o sea no hay gran ciencia y ya con esto recibimos el archivo en nuestro servidor ya lo tenemos finalmente recuerden que se pasa de esta aplicación a este lado y ya finalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener que utilizar estos esto es lo curioso de whatsapp vale me da risa pero esta era la clave con la que se encriptaba cuando se averigó la clave se liberó la clave y todo el mundo podía desincriptar todas las cosas que es bueno todo lo que estaba encriptado en la base de datos en la de whatsapp con esta línea de código con el opencd o sea ponías tú todo esto vale copiabas y pegas al final tienes que poner la llave que es la aquí esta que está aquí el número grandote que les comparto y ya desincriptabas todo listo después viene un problema se encriptó con el 5 para hacer más seguridad lo mismo vale o sea se tuvo la parte para desincriptar el tema y al final ya está encriptada en encrypt 7 lo que les comentaba lo difícil ahora es que solamente hay que obtener la llave la llave se encuentra en este archivo entonces solamente hay que usar un poco más de ingeniería un poco más de cerebro para obtener la llave pero al final siempre hasta ahora han ido encontrando las formas de violar por eso la gente critica mucho ah es que whatsapp es inseguro bueno pues pasa o sea pero hay muchas cosas también que son inseguras no se trata de yo no vengo ni a atacar a whatsapp por mí usenlo no pasa nada vale pero también obviamente estas cosas pasan cuando estás instalando aplicaciones que no deberías de instalar entonces eso sería lo que pasa con con este whatsapp vale voy a compartir ahora de nuevo la aplicación y vamos a ir con la parte de seguridad que cosas tenemos que hacer nosotros vale para poder este trabajar con o sea para hacer algo seguro nuestro dispositivo android la regla número uno son los permisos los permisos deben ser de verdad muy especiales hay aplicaciones como esta que estamos viendo en donde te dice yo quiero saber tu locación para qué diablos queremos saber mi locación por qué quieres acceder a mis fotos por qué quieres acceder a mi cámara a mi micrófono al wifi lo puedo entender por las actualizaciones pero es muy importante entonces cuando ustedes instalan aplicaciones que revisen los permisos si están viendo que hay permisos que no van entonces no lo instalen punto o sea ni modo no van a jugar pero no pasa nada preferible estar en la parte de seguros aquí es otro ejemplo de la parte de permisos me está pidiendo permisos a lo mejor para acceder a fotos para acceder a mi información personal cuando tú das permisos para acceder a tu información personal estás dando permisos para todo o sea vean lean bien entonces los permisos que están aceptando cuando van a instalar una aplicación si tú no aceptas permisos que no simplemente no hay poder humano que lo haga porque android es un sistema operativo como todos y si tú le dices no es no o sea va a respetar lo que tú quieres después viene la fuente de las descargas es muy importante entender que la fuente de las descargas es una y se tiene que la buena hay una oficial que es la play store entonces si tú descargas de ahí no deberías tener muchos problemas obvio aún así hay problemas vale depende la aplicación lo que comentábamos entonces no solamente es la fuente de descargas sino que es lo que descargas es muy importante ver que cuando tú descargas una aplicación esta aplicación sea una aplicación oficial como te vas a dar cuenta que es una aplicación oficial que es un android app on google play o sea te va a decir esta aplicación la vas a encontrar en la tienda de aplicaciones y probablemente este logo no es que automáticamente sea seguro pero si tú entras una página web lo encuentras que te dice que hay una aplicación oficial pues entra y descarga la es probablemente que sea segura pero no va a faltar el gandalla vale después tenemos por ejemplo este es un caso en el caso de pinterest pinterest en la página en la parte de abajo esto ayer lo entré yo a revisar no viene el icono vale no está el icono que decíamos el de que estaba esté disponible en la play store pero abajo te está diciendo en su web oficial que está disponible en android ahí yo creo que es un error de ellos a lo mejor no colocar el icono pero es más fácil más difícil de detectar perdón cuando no tiene el icono pero aquí está te está diciendo que hay una aplicación en android entonces cuando tú le das clic y te manda pues bueno ya lo descargas el wifi cuando ustedes acceden al wifi automáticamente están permitiendo que las personas puedan hacer un sniffer de los datos que están enviando de su teléfono y eso de verdad aguantense a veces las ganas están en un lugar donde van a estar solamente una vez y no conocen a nadie y saben que la conexión que sabe y aunque diga wifi gratis cuidado vale cuidado porque por el wifi se hacen muchas cosas más de las que pensamos yo creo que es de las formas más fáciles de violar la seguridad de un dispositivo android usando el wifi y cualquier sniffer corriente que se pueda encontrar y que no necesita absolutamente conocimientos la parte de los mensajes siempre estén pendientes de sus mensajes que no se estén enviando mensajes que ustedes no hayan enviado vale eso también es muy importante porque es una debilidad hasta hace mucho tiempo era una de las cosas que más hacía enviar mensajes a estos al 234 y que les enviaban un jueguito y ustedes el jueguito no lo pidieron el jueguito te cuesta tres euros entonces automáticamente hacer eso eso también o sea estar pendiente de los sms es muy importante las notificaciones es algo muy actual hay notificaciones que en realidad ahora son muy rápidas y de hecho las notificaciones cada vez van avanzando este a este estas últimas actualizaciones en las notificaciones sin que tú te des cuenta tú le puedes dar bueno no si te das cuenta le das click y te puede abrir una aplicación que ni siquiera tú pediste o te abre una 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 actividad específica de una aplicación o te abre una una aplicación que ni siquiera es la que tú querías mucho cuidado con la parte de las notificaciones eso es muy muy importante y estar pendiente siempre de los nuevos métodos que tenemos de protección hay un nuevo método que me agrada bastante pero obviamente hay que ir adaptando poco a poco una verificación de dos pasos es decir post tu password verificación uno y después te mandan un código a tu teléfono vale que lo puedes trabajar esta verificación de dos pasos es para cualquier este para cualquier este no solamente es para android también lo puedes usar para la parte web y finalmente hacer respaldos de la información porque hacer respaldos porque si me están diciendo que mi información está ahí y no me la van a no no me la van a soltar hasta que yo pague tanta cantidad de euros si tú tienes respaldos ya está ya te va a valer lo que hagan con eso obviamente no quita que si tenemos información delicada y no queremos que salga la luz puede pasar vale pero un respaldo nunca está de más y finalmente hay muchas herramientas que van a poder encontrar en la tienda de aplicaciones para que ustedes puedan hacer la parte de respaldos o sea que te lo hacen en automático este yo les agradezco mucho por haber asistido a esta plática les agradezco también a karen al equipo de la revista software guru y también les agradezco a todos los que están en el chat pero obviamente aportando porque bueno como todo ya sabemos va a haber gente que aporta va a haber gente que cotorrea va a haber gente que pueda estar molestar a otra pero bueno vale sean felices este atiendan a las charlas que les gusta y céntrense en la conferencia en lo que están viendo y pues muchas gracias chicos este cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar bueno recuerden usar el hashtag de sg virtual para estar en contacto y cualquier cosa que necesiten mi twitter es arroba josé de luján vale vamos en contacto y karen yo no sé si hacemos la sesión de preguntas que hacemos como la seleccionamos ok voy a hacer una voy a iniciar un chat privado para hacerte las llegar por ahí yo creo que si nos da tiempo de contestar unas dos preguntitas ok ok pregunta número uno dice roger navarro muchas gracias roger por la pregunta dice cómo podemos saber si una aplicación es maliciosa o donde o algún lugar donde se publique en una lista de aplicaciones maliciosas mira eso es muy bueno normalmente los antivirus que vas a encontrar o sea las empresas como simante o sea las empresas de norton las empresas de panda las empresas de los antivirus te van a publicar una lista vale también hay antivirus exclusivos de android o sea si los hay pero a veces son de desconfiar no lo sé o sea no han publicado últimamente las mejores listas pero si tú te vas a las listas búscate foros de seguridad específicos hay muchos foros a nivel mundial específicos en donde te van publicando las listas semanalmente o sea cada lunes sale la lista de los nuevos malwares que hay detectados y específicamente para android de hasta ahora no se han promocionado mucho estas listas en el nivel de android porque es complejo o sea lo que pasa es que la des la quita la google play la quita pero la vuelven a subir en otro lado y otra vez la vuelven a hacer o sea es algo normal pero tú te das cuenta en muchos casos por el tipo de aplicación es muy similar o entonces si tú sabes que hay una aplicación que te hace no sé que en tus fotos entonces no no descargues una nueva que acaba de suceder porque es probable que la que quitaron sea la nueva entonces nada más cambia el logo listas revisa de las listas de estas empresas de seguridad y de los antivirus que las publican semanalmente vale algunos lo publican hasta diario diario hay algunas empresas que lo publican tienes tienes que checar cuál es la que aparte se acomoda más a tu tipo de a la versión que tú utilizas de android o cual trabajas luego marcos enrique nos pregunta qué idea utilizo actualmente lo combino utilizo eclipse y utilizo android estudio vale lo que viste era no para más más era nada más para mostrar el código no quise abriando estudio para que no se echará mi máquina y no se que me acabaran los recursos y eclipse también es un poco pesado entonces solamente lo abrí en un en un en no para más más y miguel mendoza pregunta donde se pueden verificar los permisos de las aplicaciones que tenemos descargadas ok este tú entras a la parte de la configuración de tus aplicaciones entras a la parte de la aplicación en específico y te dice que permisos le tienes habilitados ahí lo tienes extra o sea te doy un extra tú puedes entrar miguel a tu aplicar a tu teléfono y decirle también qué nivel de seguridad quieres o sea tú le puedes decir no dar permisos de gps a las aplicaciones solamente que tú lo hayas indicado de forma manual entonces hay permisos que tú puedes indicar muy importante tienen tiempo cinco minutos diez minutos al día entra y revisa tu parte de configuración de android y entra la parte también de seguridad donde está todo esto en la parte de aplicaciones y en la parte de seguridad ahí están todas las opciones que tú puedes controlar si tú configuras bien esto es cosa de leer nada más o sea ni siquiera te digo no necesitas un grado académico ser programador no necesitas nada de eso son cosas intuitivas tú no habilitas permisos de seguridad geolocalización de acceder a tu sd tú solicitas por ejemplo permisos de notificaciones tú hay un permiso que te permite a ti que siempre una notificación que llegue siempre se tiene que reportar y hay permisos donde tú dices las notificaciones que pasen como vengan se puede o sea tú lo tienes que configurar mientras tú configures la parte de aplicaciones y de seguridad viene en tu dispositivo no deberías de tener ningún problema y bueno chicos estas son las preguntas que nos dio